esta es la isla de donde vengo tenía de todo cascadas playas de arena fina acceso público a giros completos y nunca tuve que tomar el autobús escolar porque podía cruzar corriendo toda la isla en menos de dos segundos además no había escuela lo sé qué maravilla de isla no nací con poderes extraordinarias me dijeron que los mantuviera en secreto y como cualquier niño hice exactamente lo contrario ella es garra larga me cuidaba era como mi obi-wan kenobi si obi-wan hubiera tenido pico y comido ratones son alguien te pudo haber visto nadie me vio soy demasiado rápido y quería traerte esto resulta que un gran poder conlleva grandes villanos ansiosos de poder y yo los guíe a nosotros escucha bien sonic tu poder no se compara con nada que yo haya visto significa que alguien siempre lo deseará la única forma de estar a salvo es permanecer oculto ese mundo está en un extremo lejano del universo estarás a salvo ahí no quiero irme sin ti debes hacerlo estos anillos serán tu posesión más preciada si algún día te descubren usa uno jamás pares de correr ya vete carra larga adiós sonic no 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 Gracias por ver el video.